Señores, lo dejo todo, me voy a ver al colo, porque los jugadores me van a demostrar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mira aquí estamos! ¡Ay! Primero lo primero, vamos a ser los socios como debe ser. ¡No vamos a ser socios! ¡Qué emocionante! ¡Ay, no vamos a ser socios! ¡Qué emocionante! ¡Ay, no vamos a ser socios! ¡Buenas tardes! ¿Quién estará el caballero que asocia a los socios? ¡Ay, sí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Quieres ser socio de Colo Colo, por favor? ¿Eso es el socio de Colo Colo? ¿Quiero mi carnet de socios? ¿Quieres su carnet de socios? Sí, señor. Indíqueme su rojo, por favor. ¡Mirro! Este... 12 millones... ¡Ja, ja, ja! ¡Sabe para allá! Soy cero millones Cero millones Mira tú Mira tú Qué cosa Uy, qué carnet bonito en la foto Mira, mira qué precioso Y mira mi carnet Qué orgullo más grande Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir a recorrer el estadio Burmete Oye, sí, porque ahora que no somos socios Ya no íbamos hasta venderlo Lo vendimos Ahora que somos socios Vamos a hacer lo que queda ¡Ya! ¡Vamos! Oye, a mí me gusta aquí Cuando empieza la barra Y empieza así ¡Vamos! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Cata de esta, no! ¡Cata de esta! No, 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 no Ahora los voy a llevar a hacer un tour, por esta parte de acá, en esta parte de acá, donde ustedes están viendo, en este que pasó, ¿qué pasa? Uy, siento como un mal olor aquí, ¿cómo se te ocurre? Uf, permiso, ¿por qué estás llorando hijo? No llores, no sé, aquí como que este lado me da pena, como que lloran mucho aquí parece, lloran mucho ¡No! ¿Cómo que ganaste? ¡Esta,nde está,nde está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegó el taxi! ¡Llegó el bus! ¡Llegó el bus! ¡Llegó el bus! ¡Lle轮nó! ¡Vamos por eso! El que nos tasa es la,la,la! ¡zy se el campeón, la mujer! ¡Oye! ¡Casi me caemos! ¡Camo atrás! Más bonita, muchachos. Mira que venga. ¡BRAVO! midaختacia imagen. Estos jugadores le han dado a cada uno de los pueblos, ¿qué creímos? Mira, allá tienen los caballos, mira. Mira, allá está. Venga, camiseta, ahí tienen los caballos. La serie de barbichotos, mira. Mira, mira, mira. Grandes ídolos de Chile, ¿viste? Jugadores que han dejado pero una historia memorable. Les invito, vengan a Ciencias Unidas Colo Colo. No saben la emoción que se siente, muchachos. Invitémoslo y vengan. Vengan a gritar fuerte aquí. A gritar ese himno tan lindo que tenemos nosotros que dice... ¡Cachemos todo de Anica a Bagallanes! ¡Por todos los pueblos, los centros de valor! Por Frida al día no hay nadie que lo gane. Porque defiende con gloria...